¡Los ames en él! 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 ¡Los ames en él Escogió mi corazón, este amor equivocado Y la estrella del amor, va a olvidar a mi lado Y la estrella del amor, va a olvidar a mi lado Esta mueve los brazos, mueve el rostro Ya anda meñacho, sabe lo que significa ¿Quién es la estrella del amor? ¿Quién es la estrella del amor? ¿Quién es la estrella del amor? ¡Ahhh! 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 ¡La ciudad que me encanta un poco de antes! ¡Ahhh! 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 y amamos en el cielo y la arena llueva vamos con su llan estaríamos en su llan vamos con su llan estaríamos en su llan y sin más nos daremos vamos sin más y sin más y sin más nos creyó ¡Bravo! ¡Bravo!